Muchas personas acuden a mí porque sus vidas han dejado de tener sentido para ellos. Pueden sobrellevarla y tienen un buen trabajo y tienen dinero. Tienen todo lo que necesitan, pero sienten que ya no vale la pena ir a la oficina. Ya no vale la pena. Ya no pueden juntar la energía para ir porque perdieron la energía de su alma. La dejaron de lado. Desde el punto de vista yunguiano, la parte que quiere vivir es el alma. Y el sueño es la guía para llegar al alma. Porque no sabes hacia dónde vas. Ellos quieren saber quiénes son. Entonces aparecen los sueños. Eso es lo que hacemos. Soñar, porque así nos habla el alma. Yo soñé cuando tenía cáncer, que iba a morir. Pero esa noche recé para no tener miedo. Y para poder aceptar cualquier cosa que me dijera el doctor. Tuve un sueño en el que era un pastor, en la colina, en Navidad, con las ovejas y todo en mis brazos. Y vi al anfitrión de los ángeles. Era un hermoso ángel, alto, rubio, de ojos azules. Estaba con toda su tripulación y se me acercó. Me puso las manos encima y me dijo, no tema. Y yo dije, bueno. ¿Y sabes qué? El miedo desapareció. Tan solo desapareció. Esas imágenes que vienen con tanta fuerza son el arquetipo. La energía es tanto mayor a la energía humana que algún cambio tiene que ocurrir. Incluso las personas que respetan la medicina y respetan la relación del cuerpo y la mente encuentran difícil aceptar una historia que se desarrolla durante la vida a través de los sueños. Durante toda la vida. No es raro ver al Buda, ver a Cristo, a Mahoma o al que sea de tu religión en un sueño. Imágenes religiosas. Porque la energía arquetípica está pulsando y eso se manifiesta en la imagen de digamos el Buda y hay una energía a nuestra disposición mediante ese encuentro. El sueño es crucial sueños sexuales porque te guiará en tu línea del destino así que la dimensión espiritual del sueño es muy importante pero igualmente importante es el cuerpo que ha experimentado las emociones que están manifestándose en el sueño. Aquello con lo que fuimos criados en nuestra imaginación influirá en lo que proyectemos sobre una figura humana y la convertirá en un arquetipo. Así es como la gente se casa la primera vez se casan con una proyección arquetípica y luego pasan el resto de su vida tratando de quitarla de la persona pero la mayoría de las personas se divorcia y si no lo han afrontado se casan otra vez con el mismo tipo de persona. Una vez soñé que estaba manipulando una máquina médica que tenía muchas cosas de las que yo tenía que tirar varas para tirar y empujar y demás pero podía ver la energía que entraba que pasaba por la máquina y podía ver cómo se transformaba al salir podía verla cruzar el puente y transformarse en una imagen y la imagen era el poder sanador del sueño y contiene la experiencia del cuerpo y la experiencia de la psique de manera tal que las dos están unidas en ese puente que es la metáfora. Recuerdo a una mujer con quien trabajé que me trajo una imagen muy extraña que había pintado y dijo aquí está y la arrojó al piso era una mano horrible ella tomó la imagen de un sueño se trataba de la forma de una Y con un gran pájaro negro sentado en el medio sobre un nido ella dijo esa es mi madre colocando su mano sobre mi sexualidad y matándome le dije si fuera tú iría a ver al doctor no pierdes nada y así lo hizo resultó ser lo que esperaba cáncer de útero si le haces si le haces caso al sueño te contactas con la parte más profunda de tu ser si no lo haces eres una cáscara de huevo dando vueltas considero que en los sueños sueños de peligro nos salimos del cuerpo nuestro cuerpo incorpora las sensaciones que experimentamos creo que es como un gran sello y la experiencia entra a través de la musculatura y esa musculatura manda mensajes al cerebro y ese magnífico instrumento cambia esas sensaciones a imágenes a veces nos vamos a la cama en un estado de agotamiento y desconcierto con furia con dolor y algo viene a nosotros durante la noche ni siquiera sabemos lo que es pero cuando despertamos por la mañana estamos tranquilos estamos en paz no tenemos ni idea de que fue lo que vino a nosotros durante el sueño pero hemos desenredado la madeja de la preocupación y comenzamos el día fresco si no escuchamos si no le prestamos atención a lo que sucede en nuestro inconsciente atrapados en los sueños entonces llevamos una existencia del ego hacemos nuestro trabajo y vivimos la vida pero tarde o temprano todo dejará de tener importancia pero seguimos haciéndolo igual si seguimos el camino de nuestro destino será un camino enriquecedor no será fácil pero sí enriquecedor la realidad la realidad de quien eres está en el sueño y el sueño te seguirá diciendo que estás usando una máscara o que estás haciendo cosas solo para complacer a otra persona muchas personas cargan con traumas pero no se animan a enfrentarlos es demasiado doloroso así que tan solo cargan con ellos como dijo Emily Dickinson hay un dolor tan poderoso que toda substancia devora después cubre el abismo de trance para que la memoria pueda rodearlo cruzarlo escalarlo como quien en un desmayo se deja caer sin peligro ahí donde un ojo despierto lo depositaría hueso por hueso eso es un trauma se va se va una vela que se apaga y las lágrimas corrían por mi rostro y mi cuerpo temblaba de pies a cabeza porque eso me sucedería algún día se va se va una vela que se apaga se fue se terminó y la metáfora es una imagen que nos habla del cuerpo tiene una carga sensorial y significa algo cómodo con la muerte la vida es efímera y va a terminar la unidad familiar se desestabiliza si supongamos uno está casado y hay una muerte en la familia o alguien está muy enfermo esa unidad cambia y también le afecta a uno y es muy difícil aceptarlo las primeras dos o tres veces que sucede pero soñar con los miembros de la familia es muy importante porque ellos son primordiales bebés robados solemos ver bebés en nuestros sueños a menudo es nuestro propio ser el que nace pero ese bebé tendrá una aurora dorada creo que uno de los sueños más hermosos es donde hay una puesta de sol y un bebé que brilla en otras palabras una nueva vida si imaginas a la metáfora el instinto materno acercarse como una imagen esta pasa de ser una metáfora a ser una imagen y esa imagen contiene cuerpo y alma juntos y así eres una persona completa la metáfora es la que los une la vida está llena de espíritu al igual que el cuerpo se puede ver a la gente que se ilumina con eso hay un poder curativo allí hay personas que no prestan atención a sus sueños durante años es como un cervatillo que está en el bosque uno nunca ve las cosas pequeñas que están ahí pero luego se acerca y asoma la nariz y entonces uno escribe he visto la nariz de un venado saliendo de la espesura uno tiene que interesarse por el subconsciente porque el subconsciente no vendrá a uno excepto como pesadillas uno tiene que interesarse es muy útil si uno transcribe los sueños y continúa un diálogo si no lo hace eventualmente vendrá una pesadilla que lo golpeará en su confianza y lo enfermará cuando te despiertas dicen que en 30 segundos olvidas todo si al despertarte o aún estando un poco dormido anotas las imágenes que se te presentaron solo una palabra luego comenzarás a escribir todo el sueño completo en lo personal me gusta trabajar con una grabadora porque las insinuaciones emocionales hasta lo más ínfimo comienzan a fluir si un sueño se repite una y otra vez sueños de persecución durante un periodo de tiempo puede no llevarte hasta el lugar que tanto te aterra pero puede llevarte hasta el borde si tienes a alguien que sabe cómo manejarlo y simplemente se queda contigo para que tú puedas atravesar ese espacio entonces la psique sabe que puede atravesar eso y seguir viviendo sin importar cuán amargo sea habrá mucho llanto tal vez mucha ira porque tú sabías que la ira estaba allí pero no sabías por quién pero si puedes atravesar ese lugar de ruptura conscientemente y saber qué ocurrió serás libre de una u otra manera tenemos que enfrentar nuestra realidad quiénes somos o lo que nos sucedió y eso puede suceder en un sueño y si pueden estar llorando mucho y puedes quedarte con eso allí está la clave muchos no se dan cuenta de las cosas esto requiere de mucha paciencia ternura coraje porque nunca se han atrevido a ingresar a ese espacio en parte es para saber que algo sucedió y la otra parte para experimentar lo que sucedió con la enfermedad un 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 Gracias.